Fútbol para Todos Sé, obviamente, es una persona muy mediática, así que fue a Fox Sports, a Fútbol para Todos, a hablar del programa y de todos sus proyectos en la tele. Uy, ¿estaban grabando? ¿Se escuchó todo? Todo. Me quiso arreglar el resultado del fútbol tenis. Lo que pasa es que no va a jugar al fútbol tenis, está arrugada. Mirá, jugó contra los números uno del tenis y ahora no quiere jugar encima del rival. Te ponemos a Pinzón. Le damos la bienvenida a José Acasuzo, gran protagonista de un nuevo programa de Fox Sports, Segundo Saque. La idea es mostrar un poco lo que es fuera de un partido de tenis y quizás lo que por ahí un periodista no tiene el acceso que tenemos nosotros. de repente nosotros filmamos dentro de un vestuario, charlamos un rato con los jugadores. de nuevo. Hola, Pinzón estamos en vivo para segundo saque, te pido por favor. Me pone muy nervioso. Siempre fallé el segundo saque. Yo siempre soy el primero. Hacemos un movimiento. ¿Qué te haces el movimiento? Porque soy un payaso, te juego al tenis y listo. Ahí venimos, Pinzón. Te juego al tenis, boludo. Eh, sí, eh, sí. Venimos. O sea, salgo tipo Fiambrera. Mamita. Lo que hay que escuchar, eh. Por favor. Falta. Qu Words Harlezas. La codinga club viene acá. ¿Te haré enCs? Así se prepara el polaco Gresicchius para jugar la final. ¿Qué haces, Pola? ¿Cómo va? ¿Estás entrando en calor? Sí, se viene luego de acá, porque esto acerca la confianza, mirá, ¿eh? Dale, estás con confianza. 4-3. Estás con confianza, a ver. Ahí está, milito. ¡Tan, tan, tan! Estamos todos invitados a la boda de Juan Pablo Oresís, que le hacen el hipódromo. Es abierto para todo el buen mundo. ¿Cuándo se casan? 17 de diciembre. Contame, por favor, el momento, dónde y cuándo te pidió matrimonio. En arriba de la Totifel, fue por Roland Garros, perdí un primera, ¿de cuál? Sí, concentrado, me está por metido. Y subimos, yo no sabía nada, subimos y cuando estábamos arriba, se arrodilló y me pidió matrimonio. ¡Tira! Son muy rosa, por favor, son muy rosa. ¿Qué hace Juan Pablo? Me está jodiendo, levantate. Para que no digan que los periodistas no laburamos, ¿no? Sí. ¿Qué onda organizar esta copa? ¿Cómo se maneja la prensa de esta copa? Contanos cómo arranca Manila. A las 12 del mediodía con Gonzalía Monteni, después a las 3 de la tarde con televisación, dos sitios con Keira. Se buscó alguien con experiencia como Eduardo Pupo para asistir, pero nada. Es el año de Pupo, ¿no? El libro, porque todos hablan de Pupo. No, Pupo, es marca registrada, ya está. O sea, a segundo saque te va a tener que pagar algún tipo de cassette, ¿no? Sí, o yo a ustedes. O, o, o. No más lo que yo sé. ¿Estás contento de estar en la final? Sí, estoy muy contento. Adelante de mi familia, mis amigos, la gente que me quiere. Muy feliz. Último torneo del año. Arrancar con todo la pretemporada, todo. Suma para todo. Acá estoy con Pepe. ¿Qué? Hizo un laburo infernal. ¿Quién es Pepe? José Barros, mi preparador físico. Hizo un laburo infernal conmigo estas dos semanas que venimos trabajando. Y me ayudó toda esta semana con una pequeña molestia en la espalda, así que vamos a full. Bueno, ¿y quién más compone tu equipo de trabajo? Leonardo Elguín. Alias El Petizo. Alias El Petizo. Medio Bruñón. ¡Avienta! ¡Avienta! ¡Qué maldito! ¡Sigue adelante, sigue adelante! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Se recibe de repe, ¿cómo fue? Milito. Milito, Milito, Milito. Me engancha, tira el centro. ¡El Apache! ¡Ahí está! Es Carlitos este bebé. ¿Se trenzan seguido en esto? Fui acá esta semana, la verdad que armamos varios duelos, pero... Esta semana nos podemos bien, ¿eh? Sí. Te lo comité mucho. ¿Qué tal? Sí, no, no, vos tenés todo para ser un grande. Vos, todo lo que prometiste, como Velotti prometió este año, como dije en el sorteo, como dijiste, ¿y yo qué prometo? Bueno, vos prometés también, tenés que ponerle más energía a todo y vas a salir adelante. Se va a sonar. Sí, sí. Estamos todos, me parece que está... ¡Inchucho, Weebly! Lion, Leono, All Win. ¿Cómo va? ¿Todo bien, y vos? Bien. ¿A qué hora se corta la play? ¿Hace una hora y media estás jugando? Sí. Es que... Se te van a carambrar los dedos. Le quiero ganar toda la semana. Le quiero ganar toda la semana, ché. ¿Lions? Sí, sí. ¿Estás contento? ¿Y qué te parece? ¿Final en Buenos Aires? ¿Terminar el año acá? Acá termina. Seguimos la pretemporada. Le quiero ganar toda la semana, ché. O sea, qué buen traje. ¿Influye el resultado de este partido en la confianza para entrar a jugar ahora? Sí, puede. Recién perdió y nos habló por cinco minutos hasta que hizo el gol. O sea, decirle que no sea boludo, que no le gane. Igual le está costando, pero recién le ganó con nueve. Ahí está. Segundo Sank y a correr, más que nunca. Esto es todo desde acá, desde la Copa Topper. Y quédense ahí porque después de la tanda seguimos con mucho más Segundo Sank. A este chico quería encontrar. ¿Ven a entrar? Falta poquito. Ya tengo. ¡Gracias!